Adrián, ¿por qué usted se salió de la clase antes que terminara? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, chicos. Hay personitas que marcan entrada, esperan asistencia y se retiran y no escuchan clase o se salen a media clase. Y después por eso no suben talleres. ¿Qué le pasa, Yera? Ok, mi amor, voy a tomar asistencia. A ver, antes de tomar asistencia, quiero que me den los nombres de las personitas que están dispuestos a exponer el día de hoy. Sí, señor Valentina. No los escucho. No los escucho. Qué vergüenza, cómo gritan. Les digo que no los escucho y siguen gritando. Levanten la mano. Voy a apuntar a Valentina. Manito levantada. Valentina. Derian. Samantha. Silencio. Levante manito. Christopher, en el orden que le estoy apuntando, en ese orden van a exponer. Christopher. Leticia. Eric. Por eso le dije, ayer expongan, porque ayer había tiempo. Ya hoy en el que... Daniel Rodríguez. Emily Gaibor. Miguel Pérez. Miguel Pérez. Mixa del Arroyo. También vamos a ver por acá. Camila. Manita. Déjame ver otras manitos levantadas. Recuerda que estudiante que no expone. Adrián. Natalia. La mamita me dice, a mí sí tenía el material, pero ayer se le descompuso. ¿Quién más? No tengo más manito. Allá, Darla, Díaz. Así, porque ayer Darla no pudo ver. Entonces, voy a nombrar a los que tengo aquí apuntados. La primera es Darla. Así que vaya listándose, Darlita. La primera va a ser Darla, porque ella se nos quedó pendiente el día de ayer. Pedí que levantaran la mano, Junior, y tú no tienes levantada la mano. Yo no le vi su mano levantada. Sí, mi, sí le tiene la mano levantada. Sí, levanta la mano cuando tomé. Entonces, Junior. ¿Y yo creo que sea el último, mi? A ver, voy a nombrar, voy a nombrar en qué orden. Preste atención, y si no lo nombro, me avisa a mí. Usted no me ha nombrado. ¿Quiénes van a exponer? En primer lugar es Darla, Valentina, Derian, Samantha, Christopher, Leticia, Eric, Daniel, Emily Gaibor, Miguel Pérez, Mixaela Arroyo, Camila, Adrián, Natalia, y Junior. ¿Esas son las personitas? Una santa. Y se los ojo. ¿Alguien no nombré que se haya apuntado para exponer el día de hoy? Ya. Este, José Ignacio. Ah, ya que José Ignacio se entra tarde. Por favor. Ok. Muy bien. Ya está para compartir. Mi amorcito, ya te acepté. Al menos yo ya te di la entrada. No sé si ya entraste o no por el otro dispositivo. Ah, ya me salió. Ok. Ok, a ver, antes de iniciar la exposición, ah, ya, ya verdad, la continuamos. Tomo la exposición, tomo la asistencia al final. Bueno, mis. Buenos días, mis, buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el Cerro Santa Ana. El Cerro Santa Ana está ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil, al pie del río Guayas y junto al tradicional barrio Las Peñas. En julio de 2001, el municipio de la ciudad inició un proceso de regeneración en el sector, dándole a las casas un aspecto más colonial. Desde entonces, el Cerro Santa Ana es uno de los puntos de interés turísticos más importantes de la ciudad. En un recorrido de 444 escalones se encuentran restaurantes, cafés, galerías de arte, cibercafés y tiendas de artesanía. En la cima del cerro sube con faro de 18 metros de alto. Un museo naval, el Fortín, un lugar donde se encuentran cañones y otros artefactos que se utilizaban en los tiempos en que la ciudad era sediada por piratas y también se encuentra en una capilla donde está consagrada la Virgen de la Merced. El más importante atractivo en esta área es la vista completa que se tiene de la ciudad donde obtendrás las mejores fotos de la metrópoli. En este feriado es una de las alternativas que tiene nuestra línea de ciudad y que puedes visitar con tu familia. Muchas gracias por su atención. Qué bonita exposición. Yo dije que hoy iba a estar más dura con los de ahora porque ellos ya han tenido un día más de práctica. Muy bien si vieron el desenvolvimiento. Ella no tuvo el texto, no estuvo leyendo porque yo no estoy calificando lectura. Yo estoy calificando exposición, fluidez, entonación. Camila, sí, ya te borré Camila. Usted ya expuso ayer, sí mi amor. No que como tenía levantada la mano. Ahora sí, continúa Valentina. Por favor, yo ya tengo el orden de las exposiciones. Valentina, exponga por favor. ¿Qué? ¿Qué? Mi, una culpa es mi nota. Dar la 10. Ay, a mí, muchas gracias. Ok. Y nos fuimos a Walt Disney. A ver, Valentina, te escuchamos. Hola, buenos días, mis compañeros. Les voy a hablar de un lugar turístico que es el parque Walt Disney World. Where the dream come true significa donde los sueños se hacen realidad. ¿Dónde está ubicado el parque de Disney? Les informo a mis compañeros. El parque de Disney está ubicado en la zona Buenavista, en Orlando, Florida, país, Estados Unidos. El complejo turístico es operado por Walt Disney Park. Los fundadores de este parque turístico son los hermanos Roy, Oliver, Disney y Walt Disney. Es el parque más famoso del mundo y fue elegido como el mejor parque turístico de Disney y del mundo entero. Los personajes que encontramos en Walt Disney World son como Mickey Mouse, Pato Donald, Minnie, Goofy, Pluto y además toda la princesa como se observa en imagen. A Buzz, a Woody y a todos los personajes de la película de Toy Story. Personajes del Rey León y todas las estrellas del cine animado y televisión. En donde se puede tomar fotos con grandes y chicos y divertirse a lo grande y a lo máximo porque es un lugar fantástico e inmenso que cuenta con parques recreativos, parques acuáticos, muchos hoteles, restaurantes, locales, comerciales, circuitos de golf, pistas de carrera y muchos más. Es un lugar de ensueño muy hermoso donde quisiera un día conocer y hacer realidad mi sueño de visitar y conocer todos los personajes de Walt Disney World. Muchas gracias por su atención. Muy bien Valentina, me gustó porque mira, ahorita puse en actividad del hablante y se le veían los movimientos de las manos como que se estuviera exponiendo. Muy bien Valentina, cuando te vayas a Walt Disney me llevas también. Ok, muy bien, tienes 10 Valentina. Derian, es su turno. Muy bien, nos vamos a baños de Agua Santa, qué bien. Eso sí es bonito. Buenos días a mis compañeros, les voy a hablar de lugares turísticos, ciudad de baños de Agua Santa. Baños de Agua Santa. Baños de Agua Santa. Agua Santa es una ciudad de la provincia de Tuguragua en Ecuador y es una vida de acceso a la cuenca del Amazonas. Es conocida por su acceso a senderos en el volcán activo Tuguragua. ¿Por qué se llama la... ¿Por qué se la conoce como baños de Agua Santa? El nombre del baño de Agua Santa se debe a las aguas de mares de la zona siendo consideradas curativas. Las aguas de estos complejos emergen del volcán Tuguragua. Este es el mirador donde podemos ver el volcán Tuguragua. La casa del lago. Esta es la casa del lago que podemos ver una hermosa vista. La casa del lago. Este es el columpio a donde está al lado de la casa del árbol. Este es el puerto del diablo. ¿Por qué el nombre del baño del diablo? El nombre se debe a la forma que entiende las rocas que se encuentran debajo de las cascadas. Las cascadas el mambo de la novia. Este es otro punto jurístico. Muchas gracias por tu atención. Me encantaron las imágenes. Me encantó como alguien te ayudó a hacer la diapositiva, pero me estuviste leyendo. Recuerde que no es lectura. Es su idea. Es su idea. Es su idea. Yo la puedo hacer de Wordpad. Samantha. Después le toca a Christopher. Así que se van poniendo. Alani, no he dicho Alani. Dije Samantha. Hola, Samantha. Hola, Samantha. Hola, Samantha. Hola, Samantha. Isla Galápagos es famosa por sus numerosas especies y la hace uno de los lugares más excepcionales del mundo. Fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad el 8 de septiembre de 1978 por el Comité de Patrimonios del UNESCO. ¿Dónde están ubicadas las Islas Galápagos? Se encuentra en el Pacífico Occidental, a mil kilómetros al oeste de la costa ecuatoriana. ¿Qué es lo más importante de la Isla Galápagos? Su flora y su fauna. Este archipiélago cuenta con una variedad de flora y fauna de las más increíbles de todo el planeta, entre las que destacan sus asombrosas tortugas gigantes, el solitario Jorge, que murió el 24 de junio del 2012, sin dejar descendencia. A continuación, les voy a mencionar algunos animales que habitan en las Islas Galápagos. Los piqueros de patas azules, los marinos peleteros, la frágata, la tortuga gigante, cormorón no volador, iguana tegueste de Santa Fe, tiburón martillo, flamenco, mantagraya, tortuga de mar, iguana tegueste de Santa, iguana tegueste de Galápagos, cangrejo, grojo de grocas o zayapa, iguanas marinas. Gracias por su atención. Muy bien, Samantha, por ahí a veces te me quedaba y regresabas, me imagino, a tus notas de apuntes, son 9.75 tu calificación. Christopher, continúa, por favor. ¿Es mi turno? Sí, es el turno de Adrián. Después de Adrián sigue Leticia. Compartió Christopher. Así que le toca a Christopher y después de Christopher le toca a Leticia. Lo que pasa es que me quedé con Adrián porque me pidió acceso ahorita. Ingreso a clase. A ver, escuchemos a Christopher. Buenos días, mi compañero nombre de Christopher Guardia, les voy a hablar sobre el mal de conocimiento. Su historia data desde antes de 1820, cuando se llamaba la calle de la orilla para 1845. Tenía una milla y media de largo con asientos de madera y con lámparas de hierro fundido para eliminarlo en 1906. El cabildo construyó su muro de contención entre el barrio de Las Peñas y la calle Colón, donde se ubicaba el desaparecido mercado de la orilla. Tradicionalmente era la primera imagen de la ciudad a los viajeros que llegaban en vano. Pues en aquella época de la fundación mundial era la mayor de comunicación. Inicialmente, el sector comprendido entre las calles Aguirre y Juni se llamaba Paseo de las Colónias Extranjeras a Mercedes de una orilla municipal de 1971. Luego, su nombre cambió del malecón Simón Bolívar. A partir de 1999, el periodo de la ingeniería León Freire, Cordero, un presidente general de Guayaquil, emprendió la regeneración urbana. En el 2000, la alcaldía de Guayaquil, Jamie Watt, se terminó la obra que transformó la imagen de la ciudad, convirtiéndola en ícono turístico conocido como Malecón 2000. Es uno de los productos urbanísticos más exitosos de América. considerado modelo a nivel mundial y declarado Espacio Público Saludable por la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud. Vale. Gracias, compañera. Bueno, y repito, no es lectura. Es exposición oral. Se está considerando el tono, la fluidez del hablar, el que se sepa en el contenido. Yo no le quito... Uy, me toca a mí. Todavía no le toca, estudiante. Sí les voy a pedir que consideren todo eso. Tiene 7.5, Christopher. Leticia. Después de Leticia le toca a Erick. Sí, se ve la pantalla. Dice Leticia, quiere compartir, pero no ha empezado a compartir nada todavía. Ah, porque aquí ya me sale que estoy compartiendo. Ahora sí ya te sale. Allá. Un punto azul. Bueno, mis y compañeros, mi lugar turístico son Las Peñas. Las Peñas son consideradas un lugar emblemático. Porque este barrio representa al ser guayaquileño. Aquí nació la ciudad de Guayaquil y se desarrolló hasta fines del siglo XIX. Estuvo habitado por pescadores y artesanos, o sea, gente trabajadora que con su sacrificio y esfuerzo construyeron la bella ciudad que tenemos actualmente. Esta comienza por la calle Numa Pompilio Yono, misma que está llena de todo tipo de arte, pintura, artesanía y teatro. Consta con 444 escalones para llegar al faro y visualizarte de lo más alto de la ciudad de Guayaquil. En el camino podrás encontrarte con todo tipo de viviendas, muchas de ellas son antiguas y patrimonios culturales. También podrás encontrarte con diferentes tipos de paisajes para tomarte fotos, ya sean con familiares o turistas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leticia. Leticia, tienes una voz, un timbre de voz bien bonito. No sé si más adelante quieras ser periodista, locutora, pero tienes una muy bonito timbre de voz. Tienes una muy buena dicción. No estuviste leyendo, ¿verdad? Tienes 10. Habría que escucharte en lectura para ver si tienes fluidez también a leer. Por favor, Eric, continúe. Tienes 10, Leticia. Después de Eric, sigue Daniel. Así que se preparan con sus videos. Y nos vamos a la Isla Santay. Qué bonito. Hace tiempo que ya no se puede ir a la Isla Santay. Te escuchamos, Eric. Hola, buenos días, compañeros y maestras. Oye, mi lugar turístico es la Isla Santay. ¿Qué es la Isla Santay? La Isla Santay es una isla ecuatoriana. Se encuentra en el río Guayas a metros de distancia de la ciudad de Guayaquil y pertenece al cantón de Durán. Allí radican 56 familias ubicadas en 46 casas, 36 de las cuales se encuentran en el ingreso de la zona. Designado como Patrimonio de la Humanidad fue el 31 de octubre del 2000. ¿Cuántas casas tiene la Isla Santay? Es una pregunta. No tengo ni la menor idea cuántos colonos viven en esa isla, Eric. 200. 200, dice el otro. ¿Cuántas familias? No, porque si hay un límite para cuidar el ecosistema, hay un límite de familia y no se puede extender. Las casas son ecológicas. ¿Pero cuántas son, hijo? Allí radican 56 familias ubicadas en 46 casas. Gracias por su atención. Te faltó decirnos cómo llegar a la Isla Santa. Ay, bueno. ¿Me merezco? ¿Por qué pones eso, mi amor? ¿No? Tienes una muy buena presentación en tu imagen. Te voy a poner 975. No sabía que eran pocas familias. Pensé que eran más familias que vivían en la Isla Santay, de verdad. Daniel Rodríguez. Después de Daniel, sigue Emily Gaibor. ¿Puedo? 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 Ok, Miss. Bien conocido como las escaleanzas Las Peñas. Esto contiene 444 escalones. No vayas tan rápido, ya que pueden haber bares de comida y también restaurante. Puedes ir tomando agua o un jugo e ir disfrutando de este hermoso paisaje. Al ir llegando, terminando las escaleras, puedes ir viendo el faro colocado. También está en la Iglesia Santa Ana. Está antes que el faro. Les presento una experiencia que tuve con mi prima. Conocemos allá. Si quieres tomarte selfies o fotos, puedes ir a la puerta donde está el faro e ir subiendo las escaleras al mini balcón. Ahí puedes tomarte fotos y disfrutar de la hermosa vista. Gracias por su atención. Gracias, Danielito. Hubiera sido chévere una foto tuya ahí disfrutando. Ahora que comienzamos ya las fiestas de octubre, sí los invito a recorrer estos sitios. Yo ya me he puesto la isla, el puente zigzag, pero siempre con las medidas de bioseguridad. Bien protegidos, mis chicos. Muy bien, Danielito. Tienes 10. Emily Gaibor. Después de Emily Gaibor sigue Miguel Pérez. Te escuchamos, Emily. ¿El la mismo a lo que hace? Ya así. Sí, ahí es. Sí, ahí está bien ahí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, no, sí. No, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Buenos días, mis compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el Chichen Itza. ¿En dónde se encuentra el Chichen Itza? El Chichen Itza se encuentra en la ciudad de México, en un complejo de ruinas maya, famoso a nivel mundial en la península de Yucatán. Una enorme pirámide escalonada, conocida como el Castillo. Domina los 6.5 kilómetros cuadrados de la ciudad antigua. ¿Cuándo se construyó Chichen Itza? El Chichen Itza fue una ciudad maya del periodo contendido entre los años 525. Fue fundada en el año 1100 a.C. Su nombre significa boca del pozo de los Itza, en referencia al cenote sagrado que se encuentra en la zona. ¿Qué cultura pertenece a Chichen Itza? La legendaria ciudad maya de Chichen Itza, patrimonio de la humanidad, declarada por la UNESCO desde 1988 y maravilla del mundo desde 2007. Sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán. ¿Cuándo se empezó a construir Chichen Itza? Antigua ciudad maya del estado mexicano de Yucatán, el nombre de Chichen Itza tiene raíz maya y significa en la orilla del pozo de los Itzaes, los antiguos pobladores de la región. Se estima que Chichen Itza se construyó alrededor de los años 435 y 455. Gracias por su atención. Gracias, Emily, por llevarme hasta México. Mira, hemos ido a Estados Unidos, México, Ecuador. Bueno, lindo. O sea, tienes 10, mi amor. Gracias porque tienes un buen contenido científico que aportó para tu investigación. No solamente el sitio turístico, sino también la parte histórica. Miguel Pérez. Después de Miguel Pérez, continúa a Mixael, ¿sí? Miguel Pérez. ¿Sí? 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 Reinaldo, ¿no estamos comiendo? ¿Está Miguel Pérez? Sí, amor. ¿Ya? ¿Por qué hay 42 personas? Porque están desde dos dispositivos, porque hay personitas que necesitan para poder hablar, entonces están dos veces conectados. ¿Ya ves? Ya, mijo, ahora sí. Se puede ver este, el malecón ahí. Muy bien. Buenos días, amigos. Buenos días, compañero. Hoy voy a hablar sobre uno de los lugares más vistos de Guayaquil. Malecón Simón, Bolívar. Este parque urbano forma parte de uno de los atractivos turísticos de Guayaquil, ubicado en la provincia de Guayaquil, ya que es una de las 24 provincias de Ecuador y este es lleno de naturaleza. Y por las tradiciones modernismo y de ellos. El malecón es un parque que tendrá todo para su entrenamiento. Desde los jardines hasta los monumentos, algunos de los jardines se conjugan con las algunas artificiales silenetas de agua, los muelles miradores. Gracias. Te notó que estabas leyendo y el tono muy bajito. Yo no sé si sea parte del micrófono, recuerde, yo no estoy calificando lectura, yo estoy calificando exposición, fluidez. Tienes 8.5, Miguel. Todos los que me leen, estoy calificando sobre 8. Y si leen feo, hasta ahí les voy bajando más. Mixael, por favor. Después de Mixael, continúa Adrián. Así que se van poniendo atención a esa exposición. Mira, por si acaso, aunque esté escrito la lectura en la diapositiva, no estaré leyendo yo que yo ya me aprendí. Se puede notar ya que yo tengo, ya que yo leo, ya que yo leo. No te preocupes que yo miro sus expresiones. Yo ahorita los tengo puestos en galería del hablante. Yo me estoy fijando mucho en cómo usted se está expresando, su movimiento, y ahí uno puede determinar si usted está leyendo o no lo está haciendo. Una cosa es tomar algún apunte, alguna palabrita, pero eso se nota. A ver, te escuchamos Mixael y vemos tu trabajo. Mira, súbalo en modo. Sí, súbalo en modo para poderles registrar la nota que les estoy mencionando en este momento. Gracias. Mira, la cámara de Mixael se puso negra. Mixael, ¿qué problemas tienes ahí? ¿Qué problemas tienes ahí? ¿Qué problemas tienes ahí? Y lo peor es que no puedo poner a otra persona a compartir porque él ya comenzó a compartir. Se le quedó parado. Presentó problemas de... La cámara también. Así es, y eso que está de dos dispositivos. Pero yo puse ahorita en compartir... Y sí puede. A ver, mientras Mixael... Ay, espérate, ahí está entrando Mixael por otro dispositivo, creo. Dispositivo 43, ya vamos. A ver, mientras Mixael me dice Dana que sí se puede compartir. Adrián, dime mi... ¿Puedo decirlo así nomás? Es que cuando... No, mi amor, necesitamos ver el video porque todo eso es parte de la calificación. Mis disculpes, soy Analia Arroyo. Es que mi hermano ahorita acaba de... Estaba compartiendo... Iba a compartir pantalla ya. Y entonces el Zoom se le colgó y no le aparece ahí para hablar o algo. Por eso ahorita entro desde el teléfono y le dije de que le diga a usted de que como usted va a poner la asignación, que ahí le envía la diapositiva y que ahorita se lo diga así para no perder notas. Muéstrale. Ya le tocará hacer mañana en tal caso, pero necesito ver cómo ellos hacen el manejo del material, del recurso didáctico. Que sí, realmente lo hizo. Ya. Esa es la situación. Necesito ver el manejo que ellos hacen de la diapositiva con el momento que están hablando. Ya la pantalla y hablas tú y con el... Ahí le dedico una música. Miguel, por favor, quita la música. ¿Puedo mirar mi cámara? No sé qué se vea la diapositiva. A ver, vamos intentando ver si nos sale así. Vamos a ir cerca de la diapositiva. Muy bien, vamos a ver. Ok. Perfecto. Barrio Las Peñas. Ya, continúa, Mixay. Ya, ya. Mi pensión, voy a pedir una pantalla grande, pero que se va a dar. Mira tú a la maestra. Gracias, Karim. Se te puso... Está mal ubicada la cámara, mijo. Antes sí se veía la pantalla. Ahora se ve una parte blanca de la pantalla. No lo amplíes, déjala en pequeñito, creo. Es que está así, estoy esperando que cargue. Ah, ya estás esperando que cargue. Ya, muy bien. Y dice que no responde. Ahí ya, ahí ya está cargando. ¿Puedo hablar? Ya, ahí sí. Buenos días, yo soy Miss Alarroyo. Buenos días, de todos los presentes. Yo soy Miss Alarroyo y hoy les voy a hablar sobre el barrio de Las Peñas. En 1982, el barrio de Las Peñas fue declarado Patrimonio Cultural. Hay mucho que decir del barrio de Las Peñas. El barrio de Las Peñas es un barrio emblemático de la ciudad de Gualequil por su arquitectura, sus escalinatas, su capilla y el faro. Este ha sido visitado por muchos personajes ilustres de la historia de nuestro país y seguirá siendo visitado por turistas nacionales y extranjeros. En el barrio de Las Peñas se pueden encontrar gallerías, bares, carabocas, discotecas, restaurantes y mucho más. Gracias por su atención. Gracias a ti, Miss Alarroyo. Sobre todo para demostrar, mire, cuando las personas tienen su material y cuando saben de lo que tienen, sus responsabilidades, siempre se busca la forma de cumplir. Muchas gracias por ese empoderamiento que has demostrado en esta mañana, Mixael, por ese ánimo de responder a tus cumplimientos. Tu nota es 10. Adrián, por favor. Adrián, sigue Adrián, Natalia, Junior y José Ignacio. Bueno, me he ocupado. Ya, tratemos de hacerlo rapidito porque ya nos quedan menos de 7 minutos para las exposiciones. Adrián, por favor. Ya, mí, ya compartí. ¿A quién amenazas, Adrián? Señorita, buenos días. Soy la mamá. Lo que pasa es que estoy en el celular porque no va a salir esa cosa. No se preocupe. Sí lo veo el desesperado que da instrucciones. Y es que esto ni yo avanzo a manejar aquí esto, déjeme ver. O sabe qué, hagamos algo. Dígame. Yo le paso el PowerPoint a usted y no sé si usted lo puede compartir. Ya, en tal caso déjeme dar a los otros porque estamos corto de tiempo. Y si es así, yo lo comparto hoy o si no, el día de mañana yo le facilito el compartir la diapositiva para que él vaya hablando. Sí. Sí, porque en la computadora no se puede y aquí en el celular no entiendo. Ya, ya, no se preocupe. Envíelo por WhatsApp que yo le comparto luego para que él haga su exposición. Natalia, entonces, avanzamos, Natalia. Natalia, ¿estás Natalia? Natalia, no me contestas. A ver, vamos a... ¿Qué cosa? Déjeme ver si esto. Sí, ayúdeme con esto. Mire si está Natalia. Mire si está Natalia. Mire si está Natalia. Mire. Mire, lo que han dado la posición. Es lo que tengo en la cámara apagando. Hola. Uy, no, entonces, dice Natalia, a mí no me deja prender el audio. Uy, que... Quédate esta mañana, Natalia. Quédate esta mañana, Natalia, entonces. Vamos a darle paso entonces a Junior. Junior, comienza tu exposición, por favor. Lo pidiendo, no puedo salir. No, mi amor, usted no sabe lo que se llama respeto. Así como usted lo escucharon, usted también debe escuchar a sus compañeros. Y además, todavía estamos a cinco minutos que se acabe la clase. Qué manera, ¿no? Junior, por favor, el material, Junior. Mire, ¿qué me tocó? Hace rato que estoy que te nombro Junior, Junior, Junior. Ya, ahora sí. Mi hija es una tele que se volvió loca el celular. Es que la pantalla se me pone mal. Aquí se te ve muy bien, Junior. Se ve bien la pantalla. Junior, tú no has creado diapositivas. Yo le dije clarito que tenían que crear diapositivas. Sí. Mi hija es una tele que muestra. Ese es uno de los primeros requisitos. Crear diapositivas. Porque no es de abrir ahorita cualquier imagen y ya está. No, tenías que crear una diapositiva. Poner las imágenes en la misma para poder proceder a exponer. Pero tenía que estar en una diapositiva. A ver, te escucho, Junior. Buenos días, maestra y compañero. Me llamo Junior Villamar del quinto grado de básica. Les voy a hablar de las cataratas de inviércidas. Se encuentran en Canadá y Estados Unidos. El nombre Niágara es origen, originario de una palabra. Y que significa tormenta de agua. Nos dan unos puntos plásticos de color azul para procedernos del agua. Gracias por su atención. Y acá nos enseñan cómo nosotros fuimos en un barco a ver las cataratas del Niágara. Gracias por su atención. Mira, Junior, cualquiera me pone la foto que me enviaste la otra vez en que tú estabas en las cataratas del Niágara. Hubiera puesto en una diapositiva. Mira, no tiene material. Me gustó porque se ve información, pero tú no leíste. Lo hiciste con espontaneidad. Pero no tiene el material. ¿Qué material vas a subir al Edmodo, Junior? Para yo poderte calificar. El video, Miss, el video. ¿Y dónde está el video? Ese, Miss. Ese no es un video. Esa es una foto que me has puesto ahí, Junior. ¿Tú no traes ocho? No. Mire. Ya, déjame ahora con José Ignacio. José Ignacio, retira, Junior, para que ponga José Ignacio. Ya nos queda poco tiempo. Sí, compártese por su atención. Ya, mi amor. Voy a ponerlo en un minuto. Ya, José Ignacio. ¿No estamos en un minuto, José Ignacio? Ya. Ya, vamos. José Ignacio, peínate. Ahorita te vives peinadito. El salto del ángel. Muy bien, vamos. Hola, soy José Ignacio Valgaraz de Toya, estudiante del quinto grado para Leloa. Hoy les voy a hablar sobre la caída de agua más alta del mundo, el Salto Ángel. Queda en el estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, formando parte de uno de los 42 parques nacionales que tiene este país. El Parque Nacional Canaima se puede decir que está dividido en dos partes, la parte este y la parte oeste. El laullante puy es uno de los tepulles más grandes de la zona. Queda en la parte oeste de este parque y a la vez allí se puede apreciar el Salto Ángel. En el Parque Nacional Canaima se puede apreciar una flora y fauna exótica, debido a que es la más antigua del mundo, incluyendo sus yacimientos de oro y diamantes. El laullante puy es una altiplanicia prepaleozoica y paleozoica que tiene una altura máxima de 2.450 metros sobre el nivel de mar, como lo podemos apreciar en esta imagen. También allí está el Salto Ángel, como lo hemos dicho antes, con 979 metros de altura y 807 metros de caída ininterrumpida del flujo de agua. En mayo de 1937, Jane Ángel ha visto desde su avioneta la catarata. Resulta que él había visto antes mapas acerca de donde se veía ese salto, pero nadie lo había logrado ver tan de cerca. En agosto del mismo año, junto a Félix Cardona, Ángel logró tomar la primera fotografía de este salto. Cuando ella aterrizó con su avión llamado el río Caroni, quedó atascado en el fango. Su rescate se hizo tan popular que terminaron llamando a este salto el Salto Ángel. Sin embargo, su nombre original es Kuhunmerú, que significa cascada del merú. Aunque según la lengua pemona, debería llamarse Kerepa Kupamerú o Pare Kupamerú, salto o caída hasta el fondo del pozo o de la laguna. ¿Sabían que los paisajes de la película Up de Pixar están inspirados en este maravilloso lugar de Venezuela? ¿Alguna pregunta? Nada, José Ignacio. Ah, una pregunta. ¿Te ayudó tu mami? No, es porque la quería felicitar porque ella no se olvida de sus raíces, ella se acuerda de su país y cada vez que puede sacar a renunciar, eso es bueno. Y más que nada que les incentiva a ustedes a hacer lo mismo, a querer ese pedacito de tierra de donde ella viene. Muy bonito, varias informaciones. Gracias a ti por llevarme a Venezuela al Salto del Ángel. No me arriesgaría ni siquiera mirar después de 900 metros de altura, ¿no? Qué miedo. Pero bueno, muchas gracias, José Ignacio, tu calificación es de 10. Merezo un 10. Te merezo un 10. Sí, mi, José Ignacio se merece un 10. Ya le puse el 10. Bueno, chico, nos retiramos, nos vemos después. Bye, bye. Chau, mi, nos vemos.